Hola, estudiante guadalupano. Hacemos ahora el ejercicio 3. Facilito. Ya sabes, de izquierda a derecha. A ver, vamos a empezar por acá. ¿Cuánto es 34 más 18? A ver si desea lo hacemos acá al costadito. 34 más 18, ¿sí? Es un número un poquito grande. 4 más 8, 12 profesor, claro que sí. Llevo 1. 1 más 3, 4 profesor. 4 más 1, 5 profesor, correcto. Entonces coloco acá 52, ¿verdad? Sí, correcto profesor. Seguimos. Ya sabes, de izquierda a derecha. 52 menos 30, ¿cuánto es? A ver, si quieren lo restamos acá. 52 menos 30, ¿sí? A ver, lo hacemos. 2 menos 0, 2. 5 menos 3, 2 allá. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es? 22, correcto. Seguimos. 22 más 10, ese está facilito. ¿Cuánto es 22 más 10? Muy bien, hasta que escuché 32. Perfecto. Seguimos. 32, dice, 32 menos 30. Facilito. ¿Cuánto será 32 manzanas menos 30 manzanas? Ah, profesor, 2. Perfecto. Seguimos. 2 menos 1. ¿Cuánto es? 1. Muy bien, excelente. Y finalmente, 1 más 15. ¿Cuánto es 1 más 15? 16. Y esta es la respuesta, la alternativa de facilito. ¿Cuánto es más importante, la alternativa de facilito. Si, esa es la respuesta, la alternativa de facilito. Pero seguimos. 4 menos 25. Sin embargo, que la alternativa de facilito a la ¿cavrirla, Y esta es la respuesta.